El que lo quiera ver con los ojos de la verdad creo que es evidente, 354 millones de pesos contra 55, 9 años contra 4 años y lo más importante sin garantía de eficiencia y servicio de las luminarias, con garantía de eficiencia y servicio de las luminarias. Más adelante yo voy a dar una conferencia específica para ello y una explicación punto por punto, centavo por centavo, céntimo por céntimo de lo que se pretendió hacer, cómo se pretendió endeudar irresponsablemente al municipio de Guadalupe y cómo lo estamos rescatando.